En ese sentido entender que la Julieta es lo más importante, la Caro vive en Los Ángeles, en Estados Unidos, yo vivo con la Julie, entonces también un poco el poder poner lo máximo de nosotros para que hayan instancias en las cuales, a pesar de tal vez para la Julieta puede ser un poco difícil el hecho de que su mamá viva lejos o en su efecto si vive con su mamá que yo esté lejos, el poder que haya una armonía entre nosotros, de hecho cuando viene la Caro a Chile con Jonathan se quedan en mi casa, ahora que nos fuimos de vacaciones juntos, es decir, tratar de que en ese sentido haya armonía. Claro. Y la hay, gracias a Dios. Hola, ¿qué tal gente? Hoy vamos a conversar con un animador especial, con Mario Velasco, que nos está esperando aquí en este lugar. Hola, ¿qué tal Mario? ¿qué tal? Hola, pues Mati, ¿cómo estás ahí? Gracias por estar con nosotros. Oye, mira, hay un lugar bueno, ¿por qué no conversamos? Ya, pues, rico, relajado. Sí, como el programa. Sí. Sí, bacán. Bacán. Quería partir por tu inicio en televisión, tú llegaste a Gingos. Yo llegué a Gingos, sí. Me llegó la oportunidad por una agencia en la cual yo trabajaba, en la agencia de Eric Toro y María Laura Donoso. En ese momento nosotros manejábamos a mucha gente que venía de Argentina, de Brasil, gente chilenos, por supuesto también chilenas, para hacer campañas de publicidad. Y se dio la coincidencia de que nos llamaron como agencia para llevar gente para el casting de Gingos. Yo era productor en ese momento, así que llevé, no sé, a diez chiquillos, diez chiquillas del momento que trabajaban en la agencia. Y por ahí, por cosas de la vida, finalmente terminé, aparte de algunos compañeros de los que llevé, terminé quedando en el casting. Y ahí empezó un poco esta aventura en televisión que no estaba en los planes. Pero si me pongo un poco a hacer memoria, ya va bastante tiempo, desde el 2007, es decir, ya son 15 años más o menos en televisión. ¿Tú esperabas algún momento llegar a la tele? ¿Te gustaba la tele? Como medio de comunicación siempre fue súper atractivo. Soy temito en general, me gusta mucho el deporte, ver deporte en televisión, el fútbol, qué sé yo, programas de televisión. Entonces, como que siempre me llamó la atención como medio de comunicación. Pero la verdad, como que nunca me imaginé trabajar en televisión. Cuando llegó la oportunidad, fue como, oh, ¿en serio? Y como, bueno, vamos a ver de qué se trata. Además, se dio como por el lado de Alex Hernández en ese momento, que me estaba contratando. Y por mi jefe, que era el dueño de la agencia. Ellos tenían una muy buena relación. Entonces fue como, bueno, déjalo que pruebe en televisión uno o dos meses y si no le gusta, vuelve a su trabajo a la agencia. Entonces, en el fondo, fue como, no tenía nada que perder. Fue un win-win en el fondo para mí. El experimentar en algo que yo jamás había trabajado, pero en el fondo con la certeza de que si no me gustaba, tenía la posibilidad de volver a... Tenía otro trabajo asegurado. Entonces... Te picó el bichito y te gustó el final. Sí, sí, me picó el bichito. Entretenido. Bueno, de alguna manera yo siempre digo que Gingo fue como la universidad de la televisión. Para mí es donde aprendí muchas cosas de la mano de ese tremendo equipo, liderado por Alex Hernández, de aprender en un montón de cosas que... que finalmente se terminaron transformando un poco en mi oficio, ¿cachai? O sea, como... Obviamente uno en todos los aspectos siempre puede mejorar y perfeccionarse, pero en ese momento de partir de cero, de no saber nada de comunicaciones, de no haber estudiado nada relacionado tampoco, yo estudié licenciatura en Historia del Arte. Entonces la verdad que si bien se podía aplicar, pero no tenía nada que ver en realidad. No, claro, no tenía nada. Entonces fue como partir de cero, de aprender a pararse frente a una cámara, de aprender a hacer entrevistas, de aprender a bailar, a hacer sketch, a trabajar en vivo todos los días, a una rutina que tal vez para algunas personas pensaban que uno llegaba a hacer el programa de, no sé, siete de la tarde a nueve de la noche, o bueno, dependiendo del horario en el que trabajáramos, pero ya era eso y nada más. Y nosotros la verdad es que estábamos como desde las nueve de la mañana en el canal, nos pasábamos todo el día, pero eso en pro de un resultado, más allá de los contenidos, que tal vez hoy día uno pudiese discrepar con ciertas cosas del programa, pero estoy hablando como del resultado técnico del programa, siempre se trabajó por sacar un producto al 100%. ¿Y por algo le fue bien también? Al aire. Y yo creo que por algo, yo creo que esa fórmula de, por ejemplo, cuando nos iba mejor en sintonía, más temprano nos citaban al otro día, o sea, como que no venía un relajo, sino que todo lo contrario, venía más disciplina, más esfuerzo para que esos buenos resultados perduraran. Con la constancia. Ajá, entonces en ese sentido fue muy escuela para mí en muchos aspectos, en este que te comento y en los otros que te comento. Y pasaste de ser uno más del panel a ser animador de Gingo, además. Claro, llega esa oportunidad en algún momento, ¿no?, de poder animar el espacio, tiene que ver con un problema de salud que tuvo la Fran Jotuiti en ese momento, que era como la fiebre porcina, que pintaba como para hacer un COVID en algún momento. Era un tipo de virus que no se sabía mucho y que se debían tomar ciertas cuarentenas. Entonces en ese momento, no sé si la Fran se contagia y el Gingo Jotuiti tiene que salir de pantalla por hacer una cuarentena por una cuestión de protocolo. Y me llega la oportunidad a mí de poder tomar esa responsabilidad. También súper agradecido a Alex por haberme la entregado en su momento. Y ahí como que también parte también como una nueva etapa dentro de la televisión, porque yo creo que así como parte del elenco y eso, tal vez, no sé si hubiese durado mucho más en televisión, porque nunca fui buen bailarín. Claro, súper chuzo para bailar, súper tieso. Pero siempre como, claro, en el fondo, si no me quedaban los ensayos de baile, era porque tal vez en la noche me tocaba salir a hacer notas a discoteca o a lo que fuese, las notas que fuesen durante el día. Entonces en ese sentido también fui aprendiendo un poco más de lo que a mí me interesaba, que era terminar siendo un animador o trabajar como desde esa vereda en la televisión. Así que llegó esa oportunidad y también de ahí en adelante un cambio para mí en lo profesional. Después llegaste a otro canal y con otro papel más farandulesco, se puede decir, que fue a Mega. Sí, llegó a Mega, a Secreto a Voces, a Sab. Y en ese momento también llegué como panelista. Y en algún momento Giancarlo Petacha decide tomar otro rumbo y también me llega ahí la posibilidad de animar ese espacio, junto con un programa como Juvenil, que era algo parecido a Gingo, que se trata como un poco de salir a competir con Calle 7 y con Gingo, de la mano un programa que se llama 40 grados, que siempre estuvo pensado para lo que duró nomás. A mí nunca me hablaron de más tiempo. Me dijeron un programa que va a durar enero y febrero, que es la época de verano, donde se trasladan más o menos todos los canales a la quinta región y donde Sab también se va a trasladar. Así que vamos a tratar de ver qué pasa con esto. Obviamente, si los números son positivos y va bien, se extiende. Pero la verdad de las cosas es que, claro, era muy difícil competir con dos programas que ya estaban súper instalados y todo. Lo pasé increíble igual. Fue siempre una experiencia... En todo lo que he trabajado en televisión me ha sumado, o yo por lo menos he tratado de rescatar lo positivo de cada una de esas experiencias. Y también, claro, llega a la mano de también esta posibilidad de empezar a incursionar en el mundo del espectáculo, lo de la farándula, donde a mí me había tocado ser como protagonista, pero desde la otra vereda, en la época de Gingo, cuando había muchos programas de espectáculo. Y farándula dura, ¿qué era de eso? Farándula dura, y donde Gingo yo creo que era uno de los lugares donde se sacaba bastante contenido. O sea, éramos bastante atractivos como programa por todo lo que pasaba al interior del programa, que era algo que nosotros emitíamos y que tenía que ver un poco con las relaciones personales de cada uno de los integrantes del elenco y también con lo que pasaba afuera. De un grupo de jóvenes súper distintos entre nosotros y que, por supuesto, que en ese sentido, como en toda familia o como en todo grupo humano, cuando hay juventud se experimentan cosas y obviamente eso también era sabroso para la farándula, que en ese momento era como más parecido a... o bueno, porque venía de Argentina o de España, un poco más despiadada en ese sentido. Sí, pelejaba con todo. Claro, y de emitir contenidos que de repente podían ser un poco complejos para ti como personaje público, verlo en la televisión, y más que todo por cómo tal vez lo podía tomar la familia o los amigos que no son parte de este mundo y que de repente se veían involucrados en este tipo de cosas. Pero claro, pasar como un poco de ser protagonista, como te decía, en algún aspecto, a la otra vereda y empezar a trabajar un poco en farándula con personajes, me acuerdo en ese momento, duros de... O sea, yo siempre cuento que me tocó conocer a Andrés Baile, que me hacía mierda en sus programas, a sentarme a trabajar con él, y me pasó algo bien loco con él, porque yo lo odiaba así, yo decía, este gallo, güey, puta, súper mala onda. En tu época en Gingos, yo lo odiaba. Claro, claro. Y nada, después conozco al ser humano y... Otra persona. Lo quiero mucho, o sea, lo considero un tremendo ser humano, un gran tipo, era su personaje, ¿cachai? Y nos llegamos así incluso a ser amigos en su momento. Entonces, como esas cosas que uno decía, chuta, y empezar a aprender un poco del mundo de la farándula, donde en general también se forman personajes que de repente, claro, son súper duros y dicen cosas medias y dientes de repente, pero que en el fondo también se entiende porque un poco la industria era así, creo que ha cambiado bastante. El personaje televisivo que hacían antes. Claro, la Alejandra Valle me tocó trabajar, bueno, con Pamela Lerroa, que había sido mi pareja, entonces también fue como divertido. Y como que llegué a un lugar como que me pasaban cosas como con casi todos los... Siempre tenés una historia con alguien. Claro. Bueno, la Javi Suárez, que en paz descanse, la Le Valle, te dije, Petacha, la Pamela Díaz, y Pablo Zúñiga, con el cual también hasta el día de hoy tengo una amistad bien bonita, y el que me hacía reír mucho porque yo la verdad es que me costaba un poco trabajar en farándula por lo mismo que te conté antes porque había sido un poco, había estado del otro lado. Entonces siempre la miraba así media... No estaba tan convencido de lo que estaba haciendo. Sin embargo, como los momentos en los cuales intervenía Zúñiga y me reía mucho en el programa, disfrutaba mucho del programa en ese sentido, me empecé como un poco a encantar y a convencer de lo que estaba haciendo. Y eso siempre se lo agradezco porque en el fondo era el que tocaba una tecla muy distinta y donde yo entendía también de que esto también se podía tomar como un juego. Cambiaba el tono de la conversación al final. Cambiaba el tono de la conversación y en el fondo podíamos reírnos y no todo era tan grave y también se podía un poco jugar en ese formato. Yo venía también si bien en algún aspecto era como una universidad y en otro aspecto era como un jardín infantil. Nosotros llegábamos al set a jugar, a reírnos, a disfrutar, a bailar, a cantar, a contar a lo mejor lo que te había pasado con tu polola el día anterior. O sea, era un poco un formato muy distinto a lo que era la farándula. Y ese tono de conversación más entretención es lo que te acomoda actualmente como personaje televisivo. La verdad es que sí, porque también la posición del conductor es distinta. O sea, a mí en ese sentido si bien hoy día la televisión ha cambiado y te exige postura y opinión muchas veces en relación a cualquier tema que uno ponga sobre la mesa, yo creo que eso es lo que te va diferenciando como ser humano, como comunicador dentro del medio. la posición de conductor también tiene si bien yo tengo que omitir opinión, yo no soy el encargado de juzgar muchas veces frente a los hechos en los cuales estamos poniendo sobre la mesa. Pero en ese sentido también nosotros hacemos una farándula bastante más lúdica, tratamos de meter secciones en las cuales si bien estamos hablando de espectáculo o de farándula, estemos jugando también. Obviamente entiendo que hay personajes que dentro de compañeros de trabajo que se han dedicado bastante a esto y que saben mucho de esto y eso se agradece y que también tienen un punto de vista que tiene que ver precisamente con no ser un coro, es decir, que cada uno toque una tecla distinta y en ese sentido yo creo que la gente también lo agradece. Ser un equipo. Claro, frente a un hecho puntual que alguien piense algo pero tal vez que haya alguien que piense distinto porque eso es lo que finalmente termina representando a quien te está viendo en la casa. Yo puedo estar muy de acuerdo con uno de los panelistas o con el conductor del programa o no, pero a lo mejor el que está pensando distinto dentro de ese mismo panel me está representando. Entonces en ese sentido creo que está bien conformado. Pero también desde el punto de vista creativo del equipo también el hecho de poder también reírnos, jugar y hacer algo más lúdico que un programa de dos horas de farándula puro y duro. Claro, todo el rato así. En ese sentido yo creo que vamos saliendo, vamos jugando, tenemos secciones y eso se agradece mucho al equipo creativo del programa porque harta pega porque yo creo que en la televisión hoy día también más allá de los recursos hay algo súper importante que de repente se pierde de vista y que es la creatividad porque de repente uno con dos elementos o con dos chauchas estamos hablando dentro del medio televisivo cuando tú te pegás a la creatividad lográs productos súper atractivos para la audiencia y no necesariamente te garantiza el tener un cerro de plata para poder contratar a quien queráis el que te vaya bien. ¿Me explico? Entonces en ese sentido también yo por lo menos estoy súper agradecido del equipo de que se apele mucho a sacar un producto que tenga que ver con ir innovando todos los días y es un proceso creativo que requiere de mucho tiempo y de mucha energía y eso uno no lo puede perder de vista y siempre tratar de agradecerlo porque también te involucra a ti digamos cuando hablamos de ser un equipo el entender que cuando nos va bien nos va bien a todos y cuando nos va mal nos va mal también a todos. Después llegaste a TVN al Buenos Días a Todos en un momento complicado tanto como el programa como para el canal que fue después del accidente de Juan Fernández de 2011 un par de años después llegaste y mal rating en el programa. Sí, yo creo que te ven en ese sentido no sé si alguna vez se pudo recuperar digamos del todo del peso específico de Felipe voy a hablar dentro del Buenos Días a todos obviamente hay algo técnico que es el tren programático cuando a un matinal le va bien probablemente te deja para todo el día buena sintonía como entendiendo un poco cómo funciona la televisión pero eso ya es más técnico pero creo que para el Buenos Días a Todos fue muy dura la pérdida de Felipe como figura televisiva como todo lo que él generaba y el rol que jugaba dentro del mismo matinal entonces claro si bien para mí en algún momento fue muy atractivo el hecho de trabajar en Buenos Días a Todos no te estoy hablando post-Muerte de Felipe sino que viendo el Buenos Días a Todos en su esplendor ya decir oye qué lindo sería poder trabajar ahí como nombre del programa yo creo claro como ser parte de un equipo de si tú me decías en algún momento el poder haber para mí en el fondo hubiese sido muy lindo el llegar a ese lugar pero estoy hablando del Buenos Días a Todos como lo recordamos en su máximo brillando y teniendo buena sintonía y siendo tal vez el matinal de Chile y cuando llego ahí fue como una decepción importante y grande porque tal vez en el lugar que siempre quisiste estar no era lo que te esperabas como lo imaginabas claro y eso fue súper duro para mí porque bueno tuve un problema ahí yo siempre o la gente que conozco lo he dicho públicamente a mí ahí me hicieron un chanchullo más o menos que tuvo que ver con mi contrato porque cuando yo entré al lugar al matinal cuando me llamaron yo lo que dije fue mira yo veo que aquí las aguas están súper movidas y todo estoy formando una empresa llevaba un rato fuera de la tele para volverme a meter a la televisión mínimo me tenéis que garantizar un año no te pido más plata es la que me estás ofreciendo no te voy a pedir más plata no te voy a pedir nada solamente que mi contrato sea por un año pase lo que pase si no hay problema y todo lo que pasa y por una cuestión de que el contrato no se firmaba no se firmaba yo llevaba como dos o tres meses trabajando y un día entran al estudio me pasan el contrato en comerciales y lo agarro y de buena fe y de hueón la verdad no lo volví a avisar por un abogado o no lo volví a leer yo y lo firmé y lo devolví dentro del mismo comercial y cuando me echan yo digo hablo con mi jefe le digo pero como si quedamos en que cuatro meses entonces le digo el contrato era por un año y ahí como que se empezaron a pasar la pelota entre todos los ejecutivos y todo que fue un asco en verdad porque tengo perfectamente los nombres de cada uno de ellos y en algún momento yo sé que la vía es redonda y ese tipo de cosas no se hacen y terminé saliendo de ahí de muy mala manera y me cuestioné mucho el tema a lo que le había dedicado los últimos diez años de mi vida ¿cachai? y era como puta haciendo el mea culpa también obviamente ¿cachai? como oye no vi el ancho del lugar en el que siempre quise estar también el escenario no era el mejor como para la entretención tal vez que a lo que yo me he dedicado siempre en televisión estaba haciendo un matinal un poco más informativo más duro tal vez como son un poco los matinales hoy día y en ese sentido tal vez yo no estuve bien en haber aceptado la propuesta y también haciendo el mea culpa de que tal vez yo no estuve bien y no di lo mejor de mí a lo mejor en un formato que era complicado cambiáis de forma de vivir porque tenís que estar a las cinco de la mañana o seis de la mañana ya funcionando eso explica que todos los días te acostís a las ocho nueve de la noche y yo soy medio noctámbulo en general entonces también fue un cambio muy importante fue complicado pero pero también dejo cosas ahí como positivas y del aprendizaje de todo lo que te estoy diciendo porque el mea culpa también deja lecciones los pros y los contras que pasaste por ahí exactamente y también un poco en ese momento tirar a la balanza y decir bueno será el momento de cambiar de rubro o hasta aquí no más llegamos y de haber pasado por esta experiencia televisiva en la cual no me había divertido no lo había pasado bien y yo sentía que eso era clave como comunicador por lo que yo me dedico te digo a lo mejor tú puedes ser un lector de noticias sentarte leer noticias opinar y a lo mejor no sé si pasarlo bien a lo mejor te gusta más salir a reportear en la calle otros aspectos de la pega pero el hecho de estar en pantalla a lo mejor en ese aspecto tal vez no es lo que te satisface o digo es lo que te satisface pero a lo mejor no lo pasáis tan bien yo sentía que para hacer bien mi trabajo tenía que pasarlo bien y eso no había no lo había vivido en la última experiencia y ahí me cuestioné un montón de cosas y qué sé yo hasta que llegó un poco la oportunidad de de entrar aquí a a zona latina y que fue como como bien mágico así como cuando yo dije ya ya está como cierro la cortina de esta parte de mi vida en la cual la disfruté muchísimo estoy súper agradecido aprendí un montón cuando hago como ese ejercicio no pasa mucho tiempo y me llaman de acá cuando digo no pasa mucho tiempo no pasan ni dos semanas ah no fue rápido fue rápido y yo como cuando estaba ahí dudoso no como es claro como digo como un poco renegando aparte de la decisión que había tomado ¿cachai? ya sabéis que y y por suerte y por suerte vine me senté escuché la propuesta y y me atreví de nuevo porque también uno dice de repente el cable siempre cuando yo traje en televisión abierta lo miré un poco de reojo o sea como si el cable bien y todo pero para ponerlo como a lo mejor en en un contexto tal vez como jugar en Chile o jugar en Europa como para un futbolista lo que era el salto de y a lo mejor volver al fútbol chileno o o jugar en una liga tal vez que no tiene tanto prestigio digámoslo así y en ese sentido como que digo ya sabéis que bueno no se pierde nada en verdad igual fue como una experiencia probar en ese sentido si 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 total y puta que le ha hecho un té si claro si porque me volví a encantar con lo que hacía ya o sea para mí fue súper difícil ese proceso en el cual yo bajé el telón fue difícil o sea como ser humano como porque ya también tenía mi edad cachai o sea en el fondo no era a los 25 años decir ya pasa y que pasé por la tele experimenté ya a filo y te chocó personalmente también si por supuesto como un rostro televisivo por supuesto que sufría claro en un montón de aspectos te digo ego económico porque claro en la televisión también abierta se ganan buenas lucas de decir bueno finalmente no cumplí con mis objetivos un montón un montón de cosas que te cuestionas y que decís chuta ya bueno pero no queda de otra tampoco y cuando te digo que rico que acepté la invitación y todo fue porque porque me volví a encantar con lo que con lo que había hecho siempre y volví a disfrutar de la televisión con una línea editorial mucho más amplia que la televisión abierta entonces yo podía ser más yo en muchos de los programas que he hecho en zona latina y de también explotar como ciertos aspectos de mi personalidad y de y de mi personaje televisivo que tal vez en otros lugares no me había atrevido a ser está más restringido también y en ese sentido también como canal chico de colegio chico donde conozco a todo el mundo donde conozco a todos mis compañeros donde lo paso bien lo disfruto tengo amigos entonces creo que fue una súper buena decisión y ya van cinco años ya que trabajo en zona latina y siempre que me preguntan porque de repente me dicen oye qué sé yo me han llegado algunas ofertas para hacer cosas en la televisión abierta pero pero la verdad de las cosas es que tendría que ser algo muy como a ver ni siquiera ni por las lucas claro te triplican el sueldo yo si chuta así y todo pero pero hoy día siento que que estoy muy a ver de repente claro uno dice es la zona de confort y a veces se recomienda salir de la zona de confort pero pero ya anduve ya hice un poco ese ejercicio previo y donde los códigos en la televisión abierta son distintos a los del cable digo cómo funciona la gente al interior y en ese sentido creo que por el momento necesito tranquilidad en ciertos aspectos de mi vida que me lo entrega el hecho de estar en el lugar donde estoy y eso lo privilegio mucho y lo disfruto mucho yo siempre digo que soy un afortunado de levantarme y venir feliz a la pega de estar contento de venir a trabajar de disfrutarlo y eso también poder como un poco traspasarlo a través de la pantalla nutritivo igual para el alma hablar con todos conocer a todos en un lugar porque también te hace como sentimiento de equipo se conforman equipos efectivamente y también como darme cuenta de ciertas realidades por todo lo que ha pasado del movimiento social de octubre luego la pandemia de gente a la cual yo quiero mucho que se dedica a otros rubros que que se ha puesto súper difícil la pista para muchas personas en lo laboral digo también en lo emocional y y para mucha gente que levantarse y ir a la pega todos los días es un suplicio ¿cachai? y de sentarse en un escritorio y de casi que marcar el paso para que se termine rápido el día y poder irse para la casa ¿tú lo disfrutas? yo lo disfruto entonces en ese sentido también soy muy agradecido de eso ¿cachai? porque en general cuando converso recojo testimonios pienso lo meto un poco a a lo que es la juguera de los sentimientos de las ideas de los pensamientos y digo final del día que afortunado que soy por todas las cosas que tengo ¿cachai? y eso no es cliché de verdad que yo me levanto y vengo feliz a mi pega oye yendo a un tema más personal ¿qué ofertas están dadas de la televisión ya que me contaste? me han llegado ofertas para poder integrar a procesos como reality formatos como por ejemplo los de la cocina ese tipo de de programas y no cambiaría ni cagando hacer eso o sea si no tuviera pegada obviamente tal vez lo aceptaría ¿cachai? pero pero en el fondo es para ir a participar en un formato que tal vez mira trabajo tres meses en un formato así y tal vez me gano lo mismo que me podría ganar en un año trabajando acá ¿cachai? como poniéndolo poniéndolo en lo económico pero pero no siento que no estaría desarrollándome en lo que a mí me gusta que es la conducción siento que que en el fondo el día a día la televisión de día a día también te va como formando digo las horas de vuelo son súper importantes y ese tipo de formatos los encuentro súper entretenidos pero no sé si es lo que yo hoy día por lo menos quiero ¿te cortarías la línea de tiempo también de dejar un poco de lado el tema de la animación ahora ya que graban casi todo el día los realities claro o sea no en ese sentido tampoco claro si fuese compatible con mi trabajo hoy día lo tomo feliz ¿cachai? pero me significaría el tener que dejar a lo mejor mi trabajo acá para ir a tomar una oportunidad así y no es lo que quiero hoy día claro oye yendo a tu familia tú conociste a tu hijo mayor cuando él tenía seis años sí ¿cómo fue esa experiencia? fue una experiencia a ver como el el digo ¿qué edad tenía? perdón ¿cuándo entraste a eso? yo qué edad tenía 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 dame un segundo como veinticinco años ah ya y y claro en el fondo lo conozco el mismo día que nos hicimos el ADN que fue en mi casa en verdad son cotonitos por la gencilla un proceso que yo en ese momento claro pensaba que me iban a meter a una máquina en una clínica o un hospital y a él también como para hacer casi estudios de sangre pero es un proceso dentro de bastante amigable lo conocí ese día es súper parecido a mí sí entonces como que ni siquiera sentí que tenía que esperar el resultado fue como contra lo parecido que era a mí y la conexión como al tiro de un niño súper desde muy chico muy amable muy educado muy respetuoso y en ese sentido como querible al tiro ¿cachai? entonces fue como claro pero también con un montón de responsabilidades que hasta ese momento no tenía como como que a ese momento no tenía a lo mejor contempladas ¿no? como cuando te pasa algo de un momento a otro fue chocante claro o sea como asumir cierta responsabilidad que tú no tenías contemplada chocante sí porque ya tenía seis años porque ya era un niño porque claro jugaba pensaba hablaba y en ese sentido como enfrentarse y haberse perdido el proceso para atrás también te deja no con las mismas herramientas como si uno lo hubiese hecho como desde un inicio claro conocerlo desde Guagua desde que nace pero al día de hoy muy orgulloso de él es abogado sí le fue súper bien en la universidad así que y lo que te decía de ser muy educado muy cariñoso súper respetuoso súper constante súper trabajador empeñoso la verdad de las cosas es que lo digo soy como un agradecido de Dios de los dos regalos que me dio con mis hijos ha sido un proceso bien bonito porque tal vez en algún momento se perdió tiempo por X motivo hoy día siento que lo hemos podido recuperar el bien la serena pero cada vez que puede viene a verme nos fuimos de vacaciones junto ahora recién y tratamos de hacerlo cada vez que podemos así que tengo ahí la suerte también de tener un hijo que por diferencia que por diferencia de edad también un poco compartimos otras cosas que son ricas también digamos de poder salir de vacaciones de poder salir a comer a un bar a un concierto son cosas que yo de repente hago con mis amigos y que al día de hoy la puedo hacer con mi hijo y eso también tiene un valor súper especial y súper rico y tu otra hija la tuviste con Karo Mestrovich que hoy día fue tu expareja y ahora tienes una relación excelente con ella entonces se fueron de vacaciones juntos si nos fuimos todos de vacaciones y la pareja actual de Karo Mestrovich también lo acompañó Jonathan Jonathan si es su marido si se casó la Karo y que tal esa relación que tienen que a lo mejor muchas personas creen que nunca van a tener una buena relación con su expareja chuta a ver yo siento que en ese sentido es complicado dar una receta ya yo no te digo que la relación entre nosotros siempre haya sido una taza de leche digamos yo creo que cuando en el momento que uno se separa como pareja siempre hay momentos complicados yo creo que uno u otro esa es mi experiencia en las separaciones queda un poco más enganchado yo no creo que al mismo tiempo uno deje de sentir amor por la otra persona y viceversa y te vaya tranquilo como en la separación siento que siempre hay alguien que queda un poco más dañado o que sigue enganchado en la relación y eso hace que en un principio las cosas sean un poco más complejas ¿no? pero también cuando yo creo que aquí pasa también dejar de ser egoísta y entender que hay algo mucho más importante que tú y que tiene que ver con tus hijos ¿no? y que en ese sentido cuando ya yo siento que hay el cierre de un ciclo y entender que hay cosas que cambian dentro de tu vida a pesar de que uno quiera o no quiera tener esa tranquilidad también te hace enfrentar a tu expareja de otra manera y cuando se logra esa sintonía es decir ya sí efectivamente los dos ya están en otra digo en lo sentimental y todo y no quedó algo como pendientes que yo digo insolucionables tal vez porque de repente hay relaciones que terminan de manera un poco chocante o media abrupta y claro muy drástico y esas cosas de repente los seres humanos no las podemos solucionar en el tiempo pero la verdad es que se logra en ese sentido entender que la Julieta es lo más importante la cara vive en Los Ángeles en Estados Unidos yo vivo con la Julie entonces también un poco el poder poner lo máximo de nosotros para que hayan instancias en las cuales a pesar de tal vez para la Julieta puede ser un poco difícil el hecho de que su mamá viva lejos o en su defecto si vive con su mamá que yo esté lejos el poder que hay una armonía entre nosotros de hecho cuando viene la Caro a Chile con Jonathan se quedan en mi casa o ahora que nos fuimos de vacaciones juntos es decir tratar de que en ese sentido haya armonía y la hay gracias a Dios es decir tenemos buena onda tuvimos unas vacaciones espectaculares quedamos ahí como un poco con las ganas de poder repetir el próximo año también fue Matías mi hijo entonces creo que en ese sentido el poder conformar una familia distinta a lo mejor como todo el mundo piensa que son la familia o como tal vez la sociedad establece que debe ser una familia bueno nosotros la somos bien distintos pero la somos distinto pero unido sí y yo creo que en ese sentido también poder entender de que finalmente aquí lo importante es el bienestar de los hijos y nosotros con la Caro también al día de hoy tener una súper buena relación uno no puede escupir al cielo y tal vez las cosas cambian porque de repente claro el tomar decisiones frente a un hijo a veces te hace tener puntos de vista distintos por cómo ve un padre la crianza de cómo lo puede ver una madre es lo normal ¿cachai? y en ese sentido yo no me atrevo a poner las manos al fuego decirte no la verdad es que nosotros somos una pareja ejemplo y lo vamos a hacer no ¿cachai? pero sí como entendiendo cómo están las cosas y cómo vemos hoy día nosotros la vida como adultos creo que la satisfacción de ver a la Julieta feliz con sus papás de vacaciones y poder disfrutar y yo también agradecer a Jonathan al marido de la Caro porque él también todo lo que yo te estoy hablando tiene que ver con el amor por los hijos pero en este caso él no tiene hijos involucrados en todo esto entonces también habla de ser un gallo súper seguro de ser un gallo que quiere mucho a la Caro de ser un gallo súper sensible me imagino que a través de observar y entender de que también en base al respeto se puede lograr una dinámica de irnos de vacaciones juntos yo también obviamente me acerqué bastante a él ahora en las vacaciones logramos ahí establecer hay algunos lazos de poder disfrutar de reírnos de comer de pasarlo bien de ir a la playa de jugar de un montón de cosas al fin y al cabo comparten el mismo espacio y la misma familia exactamente y se lo agradezco mucho porque también yo creo que hay que poner harto de yo en ese sentido trato de ser como empático y ver las situaciones de cómo lo puede estar viviendo él y de todo lo que tiene que poner él tal vez para que esto resulte y en ese sentido también agradecerle mucho porque sé que que es un esfuerzo grande yo si me pongo en su posición tal vez no sería tan evolucionado tan seguro tan cachai como para poder todos somos diferentes para poder llevarlo a cabo entonces en ese sentido también como bien agradecido de lo que de lo que nos tocó y hoy Mario estás con alguien no estoy soltero hace un tiempo pero creo que me ha pasado en algunos momentos de la vida ya tengo 43 he tenido hartas parejas y todo y cuando uno de repente de soltero o de soledad anda buscando una pareja como que termináis como un poco embarrándola en el sentido de como forzar algo que tiene para mí como que es lo contrario al final que es como cuando llega llega al final la persona si y en ese sentido como estoy tranquilo soltero y ese también es un estado rico yo fui muy pololo durante mucho tiempo de mi vida y salía de una relación y me metía en otra y no pasaba mucho tiempo y no hacía los duelos y muchas veces incluso haciendo casi coincidir o entrecruzando relaciones y eso nos lleva nada bueno al final solamente faltar el respeto a la gente faltar el respeto a ti mismo no construir nada en base a otra persona y al amor tiene muchos contra y hoy día también como en esto que te cuento de haber sido muy pololo durante mucho tiempo de mi vida cuando llegué también a un estado de estar soltero bien conmigo mismo de disfrutar mi tiempo y de disfrutar el tiempo mucho con mis hijos no ando en esa búsqueda por ende como que siento que si me vuelvo a poner en pareja va a ser como tiene que ser que es cuando llega llega nomás como no andarlo buscando sino que de repente aparece una persona en tu vida y tú dices wow y no forzarlo como dijiste hace un rato y no forzarlo para nada no todo lo contrario como que estoy tranquilo y en ese sentido también salgo bastante menos de noche o sea tengo que llevar una vida un poco más tranquila más casera y eso también no conozco tanta gente como conocía antes ya no voy al cumpleaños de todos mis amigos o sea de repente si cuando es un fin de semana pero como de achicar un poco el círculo de amistades y ahí también como que se da como de conocer menos gente en general y no si tengo tanto tiempo y día como que me ha cambiado un poco eso como con la responsabilidad de vivir con la Juli creo que que como feliz igual no 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 pero como que algo como no sé como como por una cuestión de tiempo responsabilidad por una cuestión de responsabilidades por una cuestión de estar bien y feliz ¿cachai? como de repente claro uno aprecia y valora el estar bien soltero y eso también es válido oye ya me contaste que tuviste con muchas mujeres en un tiempo muchas personas ¿te dolió ese estigma que hubo mucho tiempo en la farándula de que eras como el mujeriego? ¿te llegó en un momento? es que lo era sí pues era bien mujeriego tuve hartas pololas disfruté harto no no me puedo como en el fondo desmarcar de algo que era verdad claro ahora en la juventud ahí es donde yo también como que digo la gente cambia y estamos hablando cuando tenía 27 años y hoy 43 ¿cachai? o sea no puedo responder a lo pues como nadie tal vez de mi edad pueda como en el fondo hacerse cargo estoy hablando ojo hacerse cargo de algo como en el fondo de poder haber de cambiar digo como en frente a una relación sentimental de las cosas que uno hace hay que hacerse cargo sí o sí pero en el fondo como decía a mí me decía hoy día erí un mujeriego que no tengo ni polola no tengo polola hace rato ¿cachai? o sea como que obviamente he cambiado en ese sentido mucho porque todos los seres humanos maduramos unos antes otros después y parte de la maduración del ser humano también es como valorar muchas veces lo que uno tiene como en lo laboral en su familia con la pareja y eso hace también de que uno tenga otra perspectiva y respete mucho más a la persona con la que está claro yo en algún momento carecía de eso ¿cachai? y hasta que me pasó como que en verdad entendí yo creo que ahí hubo un click importante o sea cuando me fueron infieles en algún momento de mi vida y yo quería mucho a esa persona entendí el dolor de que yo le había causado a mucha gente antes tal vez ¿cachai? de no tomarse en serio las relaciones y de y andar por la vida como un poco así la vida loca y qué sé yo y ahí como que lo entendí y de ahí en adelante también cuando me puse en pareja como tener como súper claro que si yo en el fondo dejaba de sentir lo mismo por esa persona que te puede pasar que es súper válido pero también es súper válido el ser claro con esa persona y decirle sabéis que a lo mejor hasta aquí no más llegamos te doy las gracias pero entiendo que si esto sigue yo voy a terminar a lo mejor faltándote el respeto y no es la idea como ponerlo claro desde un principio y eso es mucho más sincero y yo creo que es lo que yo me esperaría también de una pareja prefiero en el fondo saber dónde estoy parado en la relación que en el fondo enterarme o darme cuenta de que tú ya no sentís nada o que no estás en la misma postura porque estás siendo infiel o porque dejaste de ser la persona que eras conmigo o parar la relación entonces ahí como que también yo cambié un montón en ese aspecto entonces obviamente en ese momento claro si bien tenía esa fama me tenía que hacer cargo porque era un poco lo que yo había sembrado y además públicamente pero y con personas públicas que te involucraste además ¿cachai? o sea en ese sentido un periodo de mi vida y que también tenía un poco relación con mi pega con el programa con Gingo yo lo exponía entendía que en algún momento me hacía como resaltar públicamente frente a algunos de mis compañeros o aparecer en la prensa qué sé yo entonces también fue como una mezcla de varias cosas que finalmente no me arrepiento para nada pero sí como que hoy día con la madurez que tengo yo creo que lo he desenfrentado de otra manera nada que ver claro bueno Mario muchas gracias por este capítulo aquí en un buen lugar y ojalá te vaya bien en todos tus proyectos y en zonas de estrellas también ya pues muchas gracias a ustedes gracias ahí a toda la gente espero les guste son cositas tal vez de mi vida que es importante también contarlas y que la gente tal vez las conozca y nada pues darle las gracias por el espacio por la buena onda por la energía cuando quieras vale bacán muchas gracias Gracias por ver el video.